Tengo el azul del cielo, tengo el del mar y quiero Tengo una playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar Tengo el olor a arena, tengo mis bellas palmeras Tengo mi tierra que es caliente como mi bella gente que quiere marachar Ya en mi ventana ha tomado mi sol y poco a poco siento el calor Es un verano cargado de amor, mi corazón me quiere estallar Y todos juntos para cantar El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor Tengo el sabor de cuba, traigo trópico y dulzura Ritmo que mueve tu cintura, te llega como espuma y ya no puedes parar Ya en mi ventana ha tomado mi sol y poco a poco siento el calor Es un verano cargado de amor, mi corazón me quiere estallar Y todos juntos volver a cantar El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor Dame tu boom, boom, checker a moon Y si lo sientes, contigo me basta Ponle boom, mi corazón, esta es la confusión Que te traigo del Caribe y que no se te olvide Dame tu cuerpo y que se ponga caliente Caliente como el sol, que estuviese mejor Mi punga quiero que mi cheque responda Y tu morena quiero que me ponga Hoy el canto que dice mi voz El verano ya llegó Baila la rumba buena Y la fiesta comenzó El ritmo bien caliente El verano ya llegó Pa' que te llenes de amor y sol Y la fiesta comenzó Mira que ese abrazo yo vengo bailando El verano ya llegó Lo bueno lo pongo yo Y la fiesta comenzó Sigue el ritmo latino El verano ya llegó Para el tiempo que se ponga caliente Y la fiesta comenzó El verano ya llegó 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 Y la fiesta comenzó Gracias por ver el video.